Vamos a ver qué nos tiene Arizmendi. Adelante, Arizmendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el cuartel de la Policía Nacional acompañado del Coronel Juan Luis Sierra de Foquen Funge, como vocero de esta institución. Coronel, buen día, estamos en vivo para Telenor Canal 10. ¿Cuántos ha apresado ayer durante el toque de queda? Sí, buenos días a todos los televidentes de Telenor, nuestra madre casa televisora. En el día de ayer fueron detenidas 60 personas por violar el toque de queda, algo que a nosotros nos duele un poco, porque tal como nuestro director regional noreste, el general de brigada licenciado Eduardo Alberto Ten ha dicho, San Francisco de Macorís se está comportando con mucha altura. Sabemos que son pocos los ciudadanos que están violando el toque de queda, pero a ellos, a los que están violando, les vamos a dar la respuesta que tendrán obligatoriamente que ajustarse al toque de queda y al protocolo que exigen las autoridades. Coronel, ¿cuál es el protocolo luego de una persona apresada? ¿Qué procede? Las personas que se están apresando se le están pasando al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene escala para lo que son las multas. Ya no consta que a dueños de negocios se le ha puesto multa hasta de 20 mil pesos. Y a algunos violadores del toque de queda se le pone multa de 5 mil. Se indica que el apoyo que está dando el Ministerio Público a esta dirección es muy sustancial. Lo que deja indicar que tendrán los ciudadanos los violadores del toque de queda que ajustarse obligatoriamente al mismo. En el día de ayer, por ejemplo, las patrullas policiales fueron recibidas a pedradas en el sector Santa Ana. ¿Qué opinión le merece? Esa opinión lo que me merece es el trato que nos dan, hoy se lo refería a los miembros de la policía, de actuar lo que se llama concomodimiento, con una actitud de no agredir al ciudadano. Ellos fueron agredidos, ellos se retiraron de la zona, grabaron los policías y vamos a manejar esa grabación conjuntamente con el Ministerio Público para sancionar a aquellos que sean los responsables. Que realmente lo que le estamos pidiendo a los miembros de la policía es que graben cuando hay un negocio que está fuera de control para nosotros proceder en contra de ellos. Bien, muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Juan Luis Sierra Dipoc, quien funge como vocero de la Policía Nacional en San Francisco de Macorist. Donde repetimos, en el día de ayer, durante el toque de queda, más de 60 personas fueron apresadas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi. Muchas gracias por esas informaciones desde el Palacio de la Policía Nacional, Comando Regional Noreste.